Hola que tal amigos de Visit Quintana Roo, ¿cómo están? El día de hoy estamos en Playa del Carmen y vamos a mostrarles qué opciones tienen para hacer aparte de ir a la playa. Playa del Carmen ya se está reactivando, así que les daremos tips de dónde comer, cómo transportarse más fácil, conoceremos algunos murales que no se pueden perder, también les mostraremos cómo va la remodelación del parque fundadores y la quinta avenida. Bien protegidos, bien seguros, así que vámonos y qué mejor forma de hacer un recorrido en Playa del Carmen que en una bicicleta, vamos por una. Ahorita la quinta está en remodelación y ya casi acaban, esperamos que ya muy pronto. Bueno amigos llegamos. Vamos a uno de los murales más famosos de Playa del Carmen. Like si ya te tomaste una foto aquí. Este es de un amigo que se llama Zenkoe Wan, este es de los más épicos de aquí de Playa del Carmen. Etiquétanos en Instagram si se toman una foto aquí. Está súper céntrico, está literal a media cuadra de la quinta avenida, ahorita la quinta está en remodelación, pero pueden venir a tomarse una foto muy bonita. ¡Ahorita la quinta está en remodelación! Amigos la verdad ya estamos super cansados pero bueno vamos a darle. Wow miren, miren qué bonito mural. Bueno ahorita ya estamos en la calle 80 con quinta avenida, seguimos, vamos hacia Punta Esmeralda, vamos a ver hasta dónde llegamos. La del Carmen tiene bastantes murales, ahorita ya seguimos en la quinta pero miren ya no hay nada, nada de locales. Ahorita ya estamos igual sobre la quinta avenida, igual y no se reconoce nada por acá porque pues ya es casi de lo último de la quinta avenida y aquí este es el Hotel Paradisus y justamente al lado del Hotel Paradisus está la playa Punta Esmeralda. Llegamos aquí al acceso, este es Punta Esmeralda, hacia allá al fondo, está exactamente en la quinta avenida, calle 110 y está exactamente al lado del Hotel Paradisus. Vamos con Dronesio para que vean cómo es esa playa. Chicos les presento al abuelito de playa, este personaje es un personaje icónico aquí en playa del Carmen y aquí tenemos un mural. Este señor vendía periódico en las calles, en los semáforos entonces duró muchos muchos años vendiendo y mucha gente lo conocía que pasaba por las avenidas grandes. Falleció desafortunadamente pero pues aún así todos lo tenemos bien presente en nuestros corazones. llegamos a otro clásico de playa del Carmen en la carretera federal y calle 64. y bueno pues ya tenemos un poquito de hambre ¿no? Es cansado de andar también en bici en la playa pero vale la pena y les vamos a mostrar uno de nuestros restaurantes favoritos y ahorita que tenemos mucha hambre está perfectísimo. Entonces llegamos aquí a Ipanemas Ipanemas está en la calle 10 con 10. Si pueden ver ahí en la esquina del campo Colongo. Entonces vamos a comer, vamos a comer. En este restaurante adoptaron una muy buena medida y es la barra de ensaladas asistida. Esta señorita te apoya colocando los alimentos en tu platillo mientras al mismo tiempo te explica qué variedad tienen. Para ingresar a esta zona es obligatorio el uso de cubrebocas y solamente pueden pasar de dos en dos personas. Ya estamos listos. Ya pasamos a la barra de ensaladas. Entonces lo único que nos servimos fue ensalada ¿verdad? Pero esto es un semáforo. Este lugar tiene un concepto brasileño. Entonces está en rojo no te traen espadas, está en verde si te traen. Entonces tú cuando ya no quieres, bueno aquí están en verde, aquí ya nos vendrían trayendo las espadas ¿no? Y nosotros con nuestras pintitas las tomamos. Cuando ya estemos satisfechos lo volteamos y ellos paran de traer las carnes. O sea ahorita todavía no los traen porque estamos volteándolos y volteándolos. Vamos a dejarlos en verde y veamos qué sucede. Miren, ni siquiera voy a cortar luego, luego llegar. ¿Te gustaría una pieza de pan con crema de ajo para empezar? Sí, yo sí. Claro. Y bueno, ya estamos listos para seguirle. Estamos llenísimos, comimos súper rico y pues 100% recomendado. Vámonos. A lo que sigue. Venga. Vámonos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pero valió la pena totalmente Inclusive no recorrimos todos los murales Pero los dejamos con los murales más bonitos que encontramos Ya, si ustedes conocen uno mejor Pónganlo en los comentarios la dirección Y por qué no hacemos otra parte Muchas gracias, espero les haya gustado Nos vemos hasta la próxima Suscríbanse, denle like Compartan, quien vaya a venir Y no sepa qué hacer aquí en playa Ya saben, ¡Bye! ¡Gracias!